¡Hola amigos! Hoy en CreativeArte vamos a hablar sobre los códigos de las pinturas para saber cuál necesitas. Hoy voy a explicaros algunas cosas sobre las pinturas para saber cuál quieres comprar y algunas cosas sobre los códigos que hay en ellas. Las casas de pinturas para artistas suelen editar dos o tres calidades, una calidad profesional, otra intermedia o una calidad para estudiantes. La que es calidad profesional siempre pone pintura para artistas y la que es calidad para estudiantes suele ponerlo. Por ejemplo, la casa Talens tiene tres calidades, la Rembrandt que es la de profesionales, la Van Gogh que es intermedia y la Amsterdam que es de estudiantes. La casa Winsor & Newton, una de las mejores que hay, tiene la calidad para artistas que lo pone colores para artistas. Y tiene una casa otra de ellos mismos que se llama Winton que pone calidad de estudiantes. La casa Titán tiene una ventaja sobre las otras casas que es española, con lo cual no pagas aranceles y es barata. Y en relación calidad-precio está muy bien, sobre todo si estás empezando yo te recomendaría que compraras Titán. Incluso si eres profesional, Titán va muy bien y yo tengo muchos colores de ellos. Ahora la cosa es ¿qué colores compro? ¿Y qué significan esos códigos que hay aquí? Y normalmente los colores suelen tener unos signos que son más o un asterisco y un cuadradito. El cuadradito cuando va completamente en blanco significa que el color es transparente. Si el cuadradito está cruzado significa que es semi-transparente. También puedes encontrarte que el cuadradito esté completamente oscuro. Significa que es un color opaco. Si el cuadradito está cruzado y la mitad es negro y la mitad blanco es que es semi-opaco. ¿Y qué significan estos asteriscos o signos más o menos? Esos asteriscos significan la permanencia a la luz. Si tiene tres asteriscos es muy permanente. Si tiene dos es menos permanente. Y si tiene solamente uno no deberías mezclarlo con nada porque realmente no te iba a salir nada. Otra cosa que debes saber es el nombre del pigmento. Cuando tú compras un pigmento no sabes si está puro, si está mezclado, pero debes de saber una cosa. Hay un código internacional en el que los pigmentos, si buscas, por ejemplo, aquí en la casa Amsterdam por detrás pone pigmentos y pone PB29. El PB significa pigment blue. Si pone, por ejemplo, PO sería pigment orange. Si fuera PW, pigment white, pigmento blanco. Y el número que hay a continuación es un código internacional. Cuando tú compras un color y ves que pone solamente un nombre de P, un nombre de pigmento, es un pigmento puro. Pero puedes comprar uno de cualquier marca que no conozcas y pone pigment orange blue, pigment orange 73, pigment blue 45. Con lo cual sabes que es una mezcla, nunca va a ser puro. Otra forma de saber si es puro o no es puro es porque aquí pone cadmium orange blue. Siempre que pone blue significa que es una imitación. Nunca va a ser el puro, nunca va a ser el auténtico. Hay otras casas, por ejemplo, la Casa Bellas Artes, que es una casa muy antigua en España, pero que solamente, que yo sepa, venden en Madrid. Está en la calle de Pérez de las Dos. Tienen unos pigmentos muy buenos, pero su edición es muy limitada y no tienen ningún código ni nada. Simplemente te tienes que fiar de lo que ellos venden. Yo he probado los colores y no son malos. Y relación calidad-precio está bastante bien. Pero no sabes qué pigmentos están utilizando, no sé que vayas allí y se lo preguntes. Hoy hemos visto algunas cosas sobre las pinturas, aunque podría escribirse un tratado entero de ello.